Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina y Vida Saludable. Mi nombre es Paola. Hoy prepararemos una gelatina de chocolate a base de frijol que nos va a proporcionar proteínas de origen vegetal y una variedad de vitaminas y minerales. El sabor es exquisito y la textura única. Les aseguro que quien no sepa los ingredientes jamás se va a imaginar de lo que está hecha. Espero se animen a prepararla. Ocuparemos 3 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar, 3 cucharadas de azúcar, 1 cucharada de agar agar, 1 cucharadita de canela, 1 cucharadita de vainilla y 2 tazas de frijoles negros cocidos. Yo aquí tengo los frijoles remojados y enjuagados que voy a emplear para el consumo de los próximos días. Aquí les voy a mostrar la técnica de cómo los coceremos para preparar la gelatina. Vamos a poner a cocer los frijoles en la olla de presión con suficiente agua. No vamos a añadir ningún otro ingrediente adicional. Y los dejaremos cocer el tiempo que usualmente empleamos en casa para cocer los frijoles. Cuando los frijoles estén listos vamos a separar 2 tazas con las cuales vamos a preparar la gelatina. Al resto de los frijoles podemos añadirles cebolla, ajo y sal y dejarlos hervir unos minutos más para que los sabores se integren. Y emplear estos frijoles para el consumo de los próximos días. De esta forma aprovechamos al máximo el uso de la olla de presión. Cuando los frijoles se hayan enfriado un poco los vamos a colocar en el vaso de la licuadora junto con el azúcar, la canela en polvo, la vainilla y el cacao en polvo. Licuamos estos ingredientes a sostener una mezcla homogénea. Vaciamos la mezcla anterior en una cacerola y la pondremos a calentar a fuego medio-medio bajo. Cuando la mezcla haya hervido añadimos el agar-agar y seguimos moviendo constantemente durante 2 minutos. Los frijoles son excelentes para controlar el colesterol, promover la salud digestiva, así como para regular los niveles de energía. Además tienen un alto contenido de folato, calcio, magnesio, zinc y potasio. Transcurridos los 2 minutos, lo retiramos del fuego y lo vaciamos a un recipiente ligeramente engrasado. Lo anterior si deseamos desmoldar la gelatina. Podemos llevar la gelatina al refrigerador durante unos 30-40 minutos para que esté fresca y termine de gelificarse. Y de esta forma tenemos nuestra gelatina de chocolate a base de frijol lista para disfrutarse. Pero lo mejor de todo es que está probada y aprobada por los paladares más exigentes. En esta ocasión yo ocupé agar-agar como gelificante, pero ustedes pueden emplear algún otro como grenetina. Les dejo más información sobre posibles sustituciones en la caja de información. Esperamos que hayan disfrutado esta receta. Los invitamos a que se suscriban a este canal, nos regalen un like y compartan este video. ¡Gracias!